Voy a presentar mis cuatro colores favoritos de los Matte Liquid Lipstick de Gok Es en el color Rose Tan Vean por favor la pigmentación y qué bonito color Me encanta este color, es como un rosa con sus tonos un poquito más naranjas Lo que me encanta de esta fórmula es que no transfiere Así que no vas a estar manchando tus bebidas ni tus popotes El segundo tono es este color que se llama Deep Magenta Es este color Fuchsia Rojizo Y me encanta que el aplicador es plano porque de esta manera puedo delinear súper bien el labio También queda perfecto para verano El tercer color es este que se llama Prune Que es este como café vinito También lo que me gusta de la formulación es que aún siendo matte no te agrieta los labios Se llama Wine y me encanta porque tiene sus tonos morados Aparte vean la pigmentación de la vial, está increíble Lo hago con este color de verdad, por eso me gusta tanto y es parte de mis cuatro favoritos